Na 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 Muy buenas jugonas y jugones, bienvenidos a una nueva temporada de Endless Space 2 Esta vez no voy a empezar con una raza random porque la mayoría me habéis pedido los Riffborne para esta temporada Así que vamos a jugar con los Riffborne No me voy a enrollar Empezamos, Bodiani No Vamos a empezar con, donde están nuestros amigos los Riffborne Chin chin robots Todo exactamente igual El SID Y aquí va a estar el SID Código de generación de galaxia Vamos a poner un número aleatorio Para el que quiera jugar la galaxia Igual que yo Ahí la tiene Ese es el SID que vamos a jugar Bueno chicos, pues Vamos a empezar Nosotros era un universo príncipe No necesitamos nada de tu finalidad Your dust Until The rift ripped a path Between our realities Injecting a blight That spreads like poison Our cosmos of order And balance Was shattered forever Dying Corrupted And consumed We had no choice We are outcasts And the chaos That is your universe Willing to do anything To save our own Wow Me ha encantado Esa intro Tío O sea Me ha flipado O sea La de los Bodiani Era muy épica Pero esta es como Que trascendental Ah, tu imperio tiene que hacerse un recurso Ciudades perdidas Artefactos no endless Podrás usarlo para mejorar tu sistema Gracias Nada más a empezar Este infortunado pueblo Llegó aquí debido a una grieta Entre el universo Amenazaba su existencia Que amenazaba su existencia El panorama es sombrío Incluso desalentador Desesperada La comunión ha enviado Un grupo de exploración A través de la grieta A esta terrorífica galaxia Con un objetivo Salvar la civilización Riftborn Tú diriges el grupo Y el peso de la supervivencia De tu pueblo Recae sobre tus decisiones Ve con fuerza y esperanza El fracaso No es una opción Muy bien Me ha quedado claro Y aquí tengo Un héroe Reclutado Hola Eres E E E ¿Cómo te llamas? E Y de apellido E Y de segundo apellido E ¿Y cómo te llaman? E Vaya tira Gestión de héroes Hola E Asignar un sistema Te voy a asignar un sistema Te voy a asignar A Delphines Población A confirmarse E Te descargas de manejar Delphines E Nunca me cansaré de ese chiste Y acabo de empezar Bueno pues Vamos a ver Delphines A ver Por lo que he estado leyendo Los Riftborn Son parecidos a los Bodiani A la hora de Aumentar población Es decir No se aumenta Como las Civilizaciones normales Como jugamos con los Sofons Y con los La unión imperial Que crecian automáticamente Sino que Hay que construirlo Somos robots Literalmente O casi O algo así Somos robots ¿Vale? Entonces tenemos que construir Nuestra propia Población No es como los Bodiani Que tenían que extraer La esencia Para poder generar Nueva población Y demás Sino aquí Directamente construimos Digamos que somos Una civilización robótica 100% Así que eso debemos generar Aparte Tenemos en teoría Esta Para decir Para O sea Tenemos en teoría Singularidades Que ahora mismo No tenemos Potencian nuestros sistemas O debilitan otros sistemas Que estén a nuestra vista Podemos utilizarlas Tanto en sistemas aliados Que sean nuestros Como en sistemas enemigos Que estén a Vista A nosotros Las podemos utilizar Para como asediar De esa manera De debilitar Como os he dicho Los Riftborn No tienen Población Que se genere sola Tenemos que construirla Cada población Que construyamos En un sistema Hará que la siguiente Población Que construyamos Sea más cara Al igual que Pasaba con las arcas Más o menos Con los Bodiani Que cada vez Era más cara De fabricarnos Costaban más esencia Pues con los Riftborn Pasa un poco así Pero con la población Porque no necesitamos arcas Los Riftborn No utilizan la comida Es decir La comida es un recurso Que no es necesario Con los Riftborn Para crecer Por lo tanto La mayoría de los planetas Como pasa con otras civilizaciones Que necesitamos Comida Para crecer En este caso No es necesario Nos da igual De hecho Los planetas Más favorables Para crecer Con los Riftborn Son los Desolados Los volcánicos Cosas así Desérticos Son los que a lo mejor Nos favorecen Porque como no necesitamos Alimento Pues obviamente Esos planetas Tienen mucha producción Que es lo que realmente Nosotros vamos a consumir Para generar nuestras propias Civilizaciones ¿Vale? Esas son las pautas básicas Que tienen los Riftborn Aparte de todo eso Son más lentos A la hora de viajar Por el universo Supongo que porque viajan A través de la grieta Y no están tan familiarizados De toda una explicación ¿Vale? No están familiarizados Con este universo Y la producción Es lo más Es una civilización Muy orientada A la producción Por lo tanto Creo que vas a ver Al estar orientada A la producción Sin querer también Estar orientado Al belicismo De alguna manera U otra Aunque también tienen Tendencias Científicas Lo que creo Que no No creo que buscaré De nuevo la victoria Científica con ellos Así que Es muy posible Que busque una Victoria por dominación Al igual que con los Bodiani Que aunque con los Bodiani Vencimos No lo conseguimos hacer A 100% Porque nos faltaron Los Sophons Creo que voy a intentar Conseguirlo con los Riftborn De toda manera Muy pronto para decidirlo Pero intentaré hacerlo ¿Vale? Dicho todo eso No sé si me olvido De algo más Tengo aquí Una apunta En la otra pantalla Para que no se me olvidara Nada Pero creo que No me olvido De nada Así que Vamos a empezar A empezar como siempre Con nuestras Con nuestras construcciones Ya puedo Controír el centro Del mundo De su puta madre Personificación De máquinas Mejora la población ¿Veis? Esta es lo que es Produce ¿Ve? Crea una de población adicional Y cuesta Producción Así que Tenemos que centrarnos En crear mucha producción Al crear mucha producción Obviamente Podremos construir Naves antes Entonces Creo que Lo ideal sería Encontrar un equilibrio Entre producción Y economía Y economía Como es lógico Como veis Puedo crear singularidades Que me da 100% Experiencia en aérea Tasa de recuperación De la asignación de héroes Experiencia de turno de naves 100 puntos O puedo crear otra singularidad Que penaliza ¿Veis? Tengo una Una que bonifica Mi sistema Y otra que penaliza El sistema enemigo Dependiendo de Lo que me interese En cada momento Bueno y aquí Tengo ya mis naves La sombra Y la alma ¿No puedo crear naves Velicistas de primera? ¡Wow! Eso es importante Para tener en cuenta Bueno bien La realidad cerebral No la voy a crear De momento Voy a empezar Por la red de transporte Creo Porque realmente Tampoco necesito Aunque esto Esto tarda 4 turnos Y esto tarda 7 Voy a empezar por aquí Y luego por aquí Aunque realmente No necesito alimento Pero voy a empezar Por esto que es Fuerza fabricada Esto que es 50% de la comp Se consume toda la producción Y convierte la producción En ejército Oye pues mira No está mal Vale vamos a ver Un momento que tenemos aquí Reborn Y esto es Epistis Anda Mira los epistis Claro como también son robots Son semi aliados nuestros Ok Bueno vamos a ver La investigación Porque creo que tienen Algunas cosas Que son automáticas Por ejemplo Creo que he leído Que empezamos con titanio Y con adamantium Directamente Adamantino Creo O hiperion O titanio y hiperion Algo así Creo que empezamos Con dos Con dos Con dos materiales Para ya Para explotar Aquí tenemos Mira tenemos Xenobiología Que pues nos permite Ya directamente Tenemos una bonificación De planeta O sea de planeta De ciencia Y por aquí No tenemos nada más Lo que me extraña Es que no podamos Fabricar naves Felicistas Tan pronto Y donde tengo Las naves Felicistas Tío Aquí Aquí Mira Las militares Vale pues Puedo empezar aquí Hacer esto No Debería de empezar Haciendo esto Que me vale de cero Pero de cero Literalmente Para poder fabricar esto O sea Tengo que hacer esto Para poder fabricar esto Me estás jodiendo Vivo tío Voy a hacer una cosa Voy a hacer primero La diplomacia Que son Tres turnos Y si con la diplomacia No creo Pero por probar A ver si me deja hacer Luego esto Porque es que El paisajismo planetario Es absurdo totalmente Me permite crear esto Y esto Que es que no me beneficia En absolutamente nada El cultivo Nada Nada Cero El cultivo A nosotros Totalmente Inútil Bueno Vamos a empezar A investigar eso Necesitamos Naves militares Lo antes posible también Y bueno Ya hemos empezado aquí Tenemos que Deberíamos de construir Deberíamos de construir Tras eso Un par de naves Una exploradora Y una colonizadora Vale Hecho eso Esto lo podemos colonizar Mira Ceniza ¿Veis? Son planetas que tienen Mucha producción Que son lo que nos interesa Realmente Los de alimentos Que nos dan igual Todo lo que hemos estado Necesitando hasta ahora Ahora es absurdo Para nosotros Así que genial Muestra la situación política Actual de este sistema Situación política Muy bien Industrialista Como es lógico Aquí hay que Centrarnos en los industrialistas Por cierto Las decisiones Veis Efectivamente Aquí está Veis Tenemos titanio Y hiperio Que empezamos con él En el sistema Cosa que otras civilizaciones No tienen Por lo tanto Eso creo que económicamente Nos puede dar una pequeña ventaja Porque cuando creemos el mercado Lo podemos vender Y ya tenemos recursos Que otras civilizaciones No tienen Y podemos generar Polvo Si lo necesitamos Antes Vamos a investigar La norma de vida Harta probabilidad Vale Pues vamos a coger esta Nuevo recurso de lujo Transvid Genial Y hemos conseguido Transvid Genial Eso para potenciarlo O luego mejorar Nuestra civilización Utilizando esto Y aquí le he dado Alta probabilidad Ha sido un éxito Hemos recogido Más hiperión De puta madre Muy bien Vale No sé si Bueno La próxima exploradora Que fabrique La dejaré aquí Para conseguir Investigar El resto de Anomalías que me hacen falta Y vamos a enviar A la colonizadora A Xenius Este sistema Un sistema binario Que es lo normal En el universo Por si no lo sabíais Que los sistemas Sean binarios De dos soles Y vamos a echar un ojo Xenius Grande desértico Wow Nos viene genial Colonizable Medio Colonizable Uy este Bueno este con polvo Puede ser Puede ser interesante Y este Atmosfera Desconocida Bueno Todos son colonizables Porque como veis Como somos robots Que en la atmósfera Sean hostiles Nos va un poco igual Voy a elegir El que más producción Me da Que es este Encima tiene una bonificación Que es Anomalía beneficiosa ¿Cuál? ¿Dónde está Misilice? Ah bueno pues Más cuatro Por población Vale pues mira Oye Aquí no interesa subir La población Población Vamos a Directamente a colonizarlo Ya Es que me encanta No me cansaré Pasarán temporada Y no me cansaré De ver ese tipo De cinemática Os lo digo de verdad Es que me parece Espectacular Tanto las animaciones Como la música Como la ambientación Que le dan Brutal Es que no puede ser Mejor este juego Bueno La exploradora La exploradora La voy a enviar Veinte por aquí Tío Estamos demasiado conectados A ver si encontramos Alguna facción rápido Y vamos a avanzar En el tiempo Bueno claro Como he gastado A la exploradora Ahora La sonda Ahora no la puedo mover He gastado En teoría el movimiento No estaba muy programado ¿Veis? Ahora si se mueve Ok Venga muévete Y explora un poquito En el universo Señorita Ve Y coloniza el universo Bueno ¿Cuánto le queda esto? Porque a lo mejor Podemos potenciarlo Podemos gastar población Podemos gastar titanio Podemos gastar hiperion Tarda 13 turnos O sea que no tarda mucho En hacerse Perfecto Entonces no me corre Demasiada prisa Vamos a avanzar Porque tampoco podemos Hacer gran cosa De momento Avanzamos Que se avanza Nuestra exploradora Por ahí Hemos descubierto Los Eider Mostrar ubicación Vale Hola Eider Aquí ya sabéis Que en cuanto Encontramos Civilizaciones menores ¿Por qué no tengo? Ah vale Porque falta la tecnología Que es la que justo Estoy investigando ahora Mira me ha empezado muy bien Como bien sabéis En el momento En que encontramos Civilizaciones menores Empiezan a aparecer piratas Así que Vamos a tener que tener Mucho cuidado Con eso Voy a enviar una sonda Para allá Ya que puedo Y En Delfinus Me quedan dos turnos Para construir esto Creo que voy a parar De todas maneras Me quedaban tres turnos ¿No? Para Para la investigación Me queda un turno Vamos a ver Si ya lo he encontrado No puedo iniciar negociaciones Porque no tengo la tecnología Y que tengo aquí Esto ¿Qué tal si? No Espérate Este turno Te vas a esperar ahí Muy bien Te vas a esperar Porque hay anomalías Que me gustaría investigar Ya que estamos Vale Ya hemos terminado Industria Agraria Extraterrestre What Hostia Que me equivoco He cogido los De la industria Agraria No lo he cambiado Sino que lo he puesto En cola Fail Bueno ya me deja Hacer esto Por lo menos Vale pues son cinco turnos Ah no Espera Espera No Si perfecto Industria Agraria Ah no Si lo he cancelado Joder Por un momento Me había equivocado Pensaba que esta Era esta Pero no Vale lo hemos hecho bien Entonces Pues perfecto Si puedo pasar de aquí Aquí directamente Genial Y aquí que me dice Aumenta aprobación Aumenta un poco todo Mejora Unica Especialidad Planetaria No De momento no Vamos a construir Vamos a empezar a construir Naves Felicistas Que ya sabéis Que van a empezar a atacarnos Los piratas Dentro de muy poco Si ya he conseguido Un tal Muy bien Tu te vas a esperar aquí Porque quiero que Explores tal A ti te queda un turno Para eso Así que Nada pues nada Ah no Espera Espera Al conseguir eso Ya podemos No podemos elogiar No puedo permitirme 25 de influencia Porque tengo 12 Ok Fin del turno Claro ahora mismo Somos desconocidos E y Oh Elección de objetivo pendiente A ver Ya he conseguido La red de transporte Ah bueno no Ya estamos empezando A construir la red de transporte Hemos terminado la otra Y ya tenemos una misión En la que tengo que elegir Misión en solitario iniciada Capítulo 1 Cabeza de playa El universo es totalmente distinto al nuestro Orbes de fuego ardiente Fragmento de roca deformada En medio del vacío Vastos territorios de inexistencia Vacío Despiadado Aterrador Wow Algunos mundos son más que rocas áridas Sin aire Ocultas en una suciedad Que parece terreno fértil para ellas Tenaces formas frondosas Invaden su superficie Y no dejan pasar la luz Ser extraños vagan Se arrastran O reptan Entre los matorrales Tuvimos suerte De evitar Asentarnos en un mundo así El nuestro El que denominamos Vanguardia Porque eso Es lo que somos nosotros Es un territorio blanco Roto Solo por silenciosos Roto solo por silenciosos bosques Arroyo helado Y cielo siempre grises Es un casi constante abrazo blanco Donde el cielo a veces Se confunde con la tierra Se encuentra en reminiscencias del hogar Pero si miras cerca No se puede ocultar Lo grotesco de su aspecto Hay bichos que se mueven bajo la nieve Otros que se entienden su oscura ala Otros que entienden su oscura ala Entre las sombras Las frías aguas golpean con fuerza a la roca Y lo peor de todo A veces se producen repentinos estallidos de color En la escama de los peces brillando al sol Flores que invaden prados invernales Lo describen como si fuera aterrador Y es todo lo contrario Cortinas que derraman luz verde púrpura En la noche estrellada No hay palabras para describir este horror ¿Veis? Mis fuerzas lo pasan mal Están decididas Su sufrimiento no es nada comparado con la plaga Que se extiende por su hogar Coro Coro Es cada En cada mensaje de la comunión Se habla del avance en la enfermedad Y cada vez Más zonas del planeta mueren y se oscuricen Ah, o sea que están describiendo La extensión de la plaga En su mundo Que simplemente se está extendiendo la vida Y ellos lo ven como una plaga Wow Podemos tomar muchos caminos Para poner fin a esta pesadilla En el poco tiempo que llevamos en este mundo Ya he empezado a formarme mis propias ideas Sobre la mejor forma de actuar Pero solo un instrumento de la comunión Que transmite fielmente la situación aquí Lo es lo mejor que sea Yo decidí Espero tu orden Esplora 5 curiosidades con héroes En nivel 3 o superior Fortalecer Construye 11 mejoras de sistema en un sistema Contactar Consigue 50 puntos de relaciones Con 2 civilizaciones menores Fortalecer Que vamos a potenciar Los industrialistas Que es lo que necesitamos Recompensa Influencia 11 mejoras en un sistema Wow Eso es mucha tela, eh Pero bueno Vamos a intentarlo Si, si Vale Estamos haciendo la red de transporte ¿A qué se refieren con mejoras? ¿A construir esto? ¿Construir edificios? ¿Eso lo denominan como mejoras? ¿O qué? Bueno, vamos a ver Vamos a investigar Columna Columba 1 Wow, chaval Columba es la leche para colonizar Eh, claro Es la leche para colonizar Porque es el que está Esto con los eider Pues los eider pueden ser colegas Entonces Bueno, vamos a ver Vamos a investigar esta anomalía A ver que nos lo da Nos da Influencia Rica influencia Para hacernos amigos de estos Elogiar Hola amigos 10 turnos En los que Los convertiremos en nosotros Poco a poco Van a empezar a aparecer piratas O sea que necesitamos La investigación ya Del otro Vale, tú ya has terminado aquí De hacer tu labor ¿Puedes volver al delfin? No, no vas a volver al delfin No he moviado la sonda hacia allá Así que me voy a ir hacia allá Porque por aquí Tiene pinta Ver otro sistema pronto De hecho aquí lo tenemos Caelum Caelum parece que no hay nada Pero tenemos un Ártico Tío, nos están viniendo genial Da ciencia Nos interesa un planeta Árido O sea que den mucho polvo Mucha ciencia Y mucha producción Me da igual que no tengan Nada, nada, nada De alimento Es que me da igual Ya lo sabéis Bueno, nos alejamos Seguimos produciendo en delfino Y finalizamos el turno ¿Veis como sube el polvo Y como sube el imperio? Rico, rico Mira, aquí tenemos otro sistema Altair A ver el que tiene Altair Ah, bien cero Espectacular Wow Genial Y algo me ha salido Me ha sonado por ahí Este bueno Te saludo en nombre de las cuatro familias No me jodas Ya empezáis Hola Lumeris ¿Qué tal? Ya estáis por aquí dando una vuelta Seguro que estáis por allí por el norte No entiendo Porque por aquí no Si venís de aquí Seguramente estáis por el norte Sí, tiene toda la pinta Vale Pues ¿What? Ah, que lo he visto hacer una cosa rara Digo, ¿dónde va? Pues hola Lumeris ¿Qué tal? Ya sabemos que están los Lumeris Los Lumeris seguramente vayan a economía Así que hay que tener mucho cuidado con ellos Seguramente sea uno de los primeros objetivos Que tenemos que ir a controlar Si queremos hacer la victoria por dominación Porque ya sabéis que la victoria económica Se puede desactivar Pero no me gusta desactivar la victoria Porque así añade un poco de dificultad al juego Eh, pues nada Finalizamos en turno Y seguimos avanzando ¿Para qué vamos a...? ¡Eh! A... Dios, por favor, perdonadme Me lo encanta ¡Eh! A conseguirme de suficiente para subir a nivel 2 ¡Eh! Te voy a dar punto de habilidad Soy gilipollas Sí, lo sé 15 Más 15 de producción Venga, así vamos a darle producción En el sistema Necesamos muchísima producción de primera Contra más producción Mejor ¡Eh! Voy a mirar otra sonda Para abajo, para arriba, para allá Que me explore esa zona Que es la que tenemos sin explorar Este camino ya está Y tú, amigo, te vas a ir para el norte Deja caer un ¡Wow! He descubierto ¡Uh! Vale, aquí una... Una nebulosa solar Una nebulosa solar Una nebulosa solar ¿Qué definición le dan a las nebulosas solares a ellos? Una nube de gas de polvo Con forma de disco Que acabará creciendo Hasta convertirse en una protostrella Y en un sistema planetario Ah, vale Eso es una nebulosa solar para ellos Genial Se supone que es un sol Recién formado ¿Vale? Para los que no se han muy entendido El universo Que está lleno Rodeado de polvo y gas Que acabará formando planetas Como el sistema solar nuestro Por ejemplo O si es un solo sol Pues un sistema De un solo sol Como el nuestro Pero lo normal es que se generen Dos estrellas ¿Vale? En el universo Aprended un poco de ciencia Con el barba Finalizamos el turno Tenemos que seguir esperando A que se haga el blindaje Eficiente Que es para hacer Cascos militares Mira, ya vienen por aquí Los Lumeris Hola Lumeris Espero que seamos colegas Porque no me ha salido nada Ningún mensaje de absolutamente nada Así ¿Estamos? Movimiento de tropas Wow Lumeris Me estoy haciendo amigo De todas las civilizaciones robóticas ¿No? Moderado Espíritu verde Desconocida Tantar Mostra la aplicación Sí, sé que estáis aquí Gano No puedo elogiarlo Porque obviamente No tengo influencia todavía Dios Efectos de sobreplaneta No quiero que me deis ecologismo He recubierto árboles polvocideos Ok, listo Muy bien Pues ¿Qué tenemos aquí? Tú que Estás aquí parado Y Podría irme a investigar por aquí Altair No, pero vamos a seguir un poco para arriba Quiero encontrar el planeta de los De los Lumeris Hola Gano Ya hablaré con vosotros Cuando tenga influencia Que ahora mismo no tengo ¿Vale? Fin del turno, tíos Bien, turno nueve Ya tenemos el blindaje eficiente Vamos a ver qué necesitamos ahora Esto hay que pensárselo bien, eh Hay que pensárselo muy bien Porque hay que tener cuidadico Con lo que elegimos Los primeros turnos son fundamentales Vale, pues bueno Lo haremos Qué remedio Y luego ya veremos Aunque esto Me da Me da cosas que no quiero, tíos No quiero En fin Movimiento de tropas Están diciendo Oh Alata Bueno, ya hemos leído Muchísimas veces Cómo funciona el planeta Yenes Así que sí que no me voy a parar A leer más El planeta de los Yena Mira El planeta de los Lumeris Porque ya lo hemos leído varias veces Puedo enviar otra sonda ¿Hacia dónde? La voy a enviar hacia allá ¿Vale? Voy a enviar la sonda hacia allá Y yo sin embargo voy a explorar hacia acá Que seguramente Esperamos que nuestras relaciones sean fructíferas Eh, yo también Amigo Sobre todo cuando descolonice Cuando me haga con vuestro planeta Hombre, si los colonice Si los Someto rápido Me quito una raza de en medio Básicamente Eh, ya tengo aquí Los militar Aquí Delfinus Cuando terminemos con esto Hacemos una sombra Y una ánima Y luego Podría colonizar El Delfinus Pero creo que Debería de fabricar Algo De naves Como por ejemplo Cifra ¿Esto cuánto tarda? 8 turnos O en el turno 8 Turno 2 Turno 5 Turno 8 Vale, tarda 3 turnos Cifra Fantasma 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 En teoría puedo hacer Escuadrones de 4 Ahora mismo ¿No? Ya podremos hacerlo Luego más grande Vale Uy, como está subiendo la influencia con esta gente ¿No? Que rápido Bueno, vale Pues ya está Los luminos están explorando Como es lógico Ahora mismo Toca explorar muchísimo Así que nosotros Pues no vamos al menos Ya empezamos a hacer una sombra Para seguir explorando un poco más Ya tenemos la red de transporte interplanetaria Que nos da un poco más de producción Que es lo que necesitamos Tú te voy a poner que hagas autoexploración ¿Sabes lo que te digo? Ponte a autoexplorar No te vayas por ahí Si puede ser Sí, se va por ahí Justo por donde ha enviado la sonda Eres muy listo Así que ¿Quién me mandaría a mí a hacer esas cosas? 21 no puedo todavía hacer En elogiar a esta gente El próximo elogio de esta gente Me cuesta 70 Necesitaría conseguir un poco de influencia O farmear un poco de influencia Como sea Pero bueno Vamos a finalizar el turno Turno 11 Ya hemos echado la sombra Ahora toca el ánima Y soy neutral con esta gente Genial Vale Mira, ya he creado aquí Mi navicita Crear sombra Ya que estás aquí Tú Vamos a aprovechar Tus ondas Para explorar las dos anomalías Que teníamos en Delphinus 4 Que es una curiosidad De no sé qué Que es Tal No he encontrado nada Fracasado Nada interesante Y lo otro Con alta probabilidad A ver qué hay Láser Básico Slimo Wow Eso es una mejora interesante Creo para las naves Así que me va a venir bien Supongo Bueno Tú te vas a poner a auto explorar también Ya en el próximo turno Movimiento de tropas Otero Mira esta sonda Qué bonita Te he adelantado sonda Eres muy lenta Y fin del turno Xenolingüística Análisis botánico Bien Ya puedo estar en el titanio De mi propio planeta Que eso es Bueno Adiós Lumeris Nos vemos Gracias por venir Nuevo recurso de lujo Descubierto Super patata En la pantalla de economía Puedo ver cosas Sí Uh He descubierto el planeta Sáhar Esto qué es Aunque en primer momento Sáhar puede parecer Otro planeta desértico más Sin nada Salvo la forma De vida siempre Lo cierto es que Es una superficie Que se pueden encontrar Unos patrones geométricos Que piden a grito Ser investigados Los escáneres iniciales Indican que la ruina De la superficie No parece tener relación Alguna con dichos patrones Claramente hay una historia De forma de civilización Pero queda nada Que se pueda documentar Fácilmente de la órbita Para revelar lo que sea Y existido aquí Habrá que excavar Y explorar la zona ¿Dónde? Muy bien O sea que tenemos que Investigar esto Y no me salta misión Simplemente tengo que Investigar y ya Ajá Entonces Tú Te vas a dar la vuelta Ahora ¿Vale? Cuando llegue a donde sea Te van a dar la vuelta Que tienes que enviar Va a enviar la sonda A explorar eso Eso es interesante Eso es interesante Que seguro queda algo Segurísimo Me juego lo que quiera ¿Esto cuántos turnos le queda? Dos turnos de elogio Mmm Y luego 70 Pero vamos a empezar A elogiar a esta gente Elogiar 10 turnitos Mira que están también Influenciados con los Lumeria A ver si los cojo Antes de que luego Hagan los Lumeria Porque si no Va a ser una putada Van a tener ahí Un planeta gratis Y no me interesa Fin del turno Vamos a ver Lo que nos cuenta ahora Ya tenemos nuestra ánima Y ya estamos pensando Colonizar la ceniza Nuestro héroe Ha subido de nivel Vamos a poner En nuestro Producción De nuevo Para producir más rápido Objetivo cumplido Ser primero a investigar 10 curiosidades Joder Si que se han dado prisa ¿No? Los azules Seguro que son Son sofons o algo Crear Colonizadora Bien Segnus Os estoy editando tal Altair ¿Me puedo ir a por Altair? O me vengo a ESA Directamente ESA A ver ESA Vamos a colonizar ESA ESA Tú Pa'ca A ver ¿Te tengo seleccionado? Joder Ya estamos con que No puedo seleccionar Las naves Ahora Vale Vente aquí Vente a ESA Movimiento de tropas Efecto Temblor en el tiempo ¿What? Es una trampa Movimiento de flota Reducido a cero Dos turnos ¿What? ¿En dónde? ¿En ESA? ¿O a qué tropa Le ha influido eso? Ya te he subido el punto ¿A qué tropa? ¿Ha sido a todas O a solo una? Dios Una cosa Un rollo espacio temporal Ahí nos ha afectado Vale ¿Segnews es nuestro? Sí señor Vamos a gestionar Segnews Hay que empezar rápido Vamos a hacer Infraestructuras en lo industrial Red de transporte Y después Red de drones ¿Por qué no? Why not Y luego Después de eso Puede Fertil Planeta Y templado Podremos colonizar Planetas Pero antes Deberíamos de crear Más Más naves ¿Por qué no? Listo Movimiento de tropas Vamos a alejarnos un poco más Eh, eh, eh Aléjate un poquito más Bien Bien, bueno Pues vamos a esperar Sentarnos aquí Para poner a colonizar ESA Y acabaremos el capítulo Seguramente Porque no me queda mucho más No nos queda mucho más Tiempo para que no se me hagan Los capítulos muy largos Sobre todo al principio Que hay muchísimas cosas Que hacer Finet Tú no lo he dicho Vale Perfecto Misión Misión cooperativa iniciada Romales de la academia Recorre el camino del aero Explorando cinco curiosidades atmosféricas Vale, ya estamos Eh, ya se ha terminado el evento Y ya empiezan las Elecciones Gua, chaval Mira Qué popurri tenemos ahí Industrialistas van ganando Como debe ser Venga ¿Se han movido a ESA? Sí Vale Colonizar ¿Cuál? Esa uno Esa uno, ¿no? Es el más interesante Falta tecnología Ya colonizaremos Ya Esa uno Que es el que nos interesa más Mira, tíos Qué puta pasada Polvo y producción A saco ¿Qué es lo que necesitamos? También necesitamos ciencia Pero en tercer lugar ¿Vale? Polvo y producción A saco Que haremos para esta Puedo consumir Iperion Para acelerarlo Efecto 25 Sí, ¿no? Vamos a consumir Iperion Diez turnos Gua, se coloniza en siete Súper rápido Súper rápido Bueno, vamos a avanzar Unos cuantos turnos más Vale, ya que estamos Avanzamos unos poquitos turnos más Vamos a parar en el 20 Para darle un poquito de caña A la serie Producimos más Nada ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Absorción? ¿Ya? Joder, chaval Qué eficacia, ¿no? Elogiar diez turnos Madre mía, tío ¿Se van a hacer con todo Esta gente o qué? Vale, pues ya tenemos aquí Nuestra primera nave Belicista A esperar que se hagan las otras Mira, tío Es que a él un tiene antimateria Oh 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 Es interesante Eso Eso es interesante Te vas a quedar defendiendo El sistema de momento Movimiento De tropas En el resto Explorar Ah, mira De hecho Este es un camino sin fin O sea, que de puta madre He escondido una estrella En colapso por aquí Muy bien Curioso Cuanto menos Aunque ahora mismo Lo único que quiero es que me vaya situando La gente Me vaya situando Descubriendo un poco el mapa Y finalizamos el turno A ver si puedo mandar sondas Para explorar esa Aunque sea Vale, ya hemos terminado El análisis botánico Y eso me dice Que ya puedo mejorar Los cascos de mis naves Aquí Y aquí Y puedo utilizar el hiperión ¿Qué me dice? Puedo utilizar el hiperión Desbloquear el hiperión O sea, el hiperión y el adamantino En espacios adicionales Para el módulo de casco De clase natural Ok Vale Pues genial Utilizaremos eso Y aumentado la tecnología Si es la diseñada Y no sé qué Vale Seguimos avanzando Un poquito más Sigue avanzando por aquí Mirad Creo que voy a encontrar Por aquí otra civil Me da a mí que voy a encontrar Por aquí otra civilización Estamos ya en un momento En el que otra civilización Tiene que estar por asomar Bueno Delphinus Le queda todavía Para los phantalmas Y aquí Insegnus Está ahí subiendo ¿Puedo crear? Todavía no tengo singularidades ¿No? Este espacio está preparado Para recibir una singularidad Construye Una en uno de tus sistemas Ah que tengo que construirla Es verdad Tengo que construir una singularidad Y no puedo construirla Porque necesito Wow Adamantino Vale Pues Ya la construiremos Para potenciar nuestro sistema Cuando tal Lo viene genial En verdad Para construir alguna singularidad En plan Venga vamos a hacer No sé qué Un singularidad Ahí A ver qué opinas Bueno Turno 19 Vamos a llegar a esa Cordial afable Muy bien Seguimos mejorando con esta gente 8 turnos Avanzamos Ey ¿Qué hacéis aquí? No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que quiero que vengáis A cabrón No te vayas Hemos liado parda Esto es una exploradora Carabela Bien Esto me preocupa Determina si esta situación Está aliada con uno De tus imperios principales No te hagas Mira además dan polvo Me interesa muchísimo Esta civilización Pero muchísimo A ver si no se hacen con ella Los Lumeris Que son muy pájaros Los Lumeris Fin del turno Porque no podemos hacer Gran cosa más Turno 20 Ya tenemos nuestra Segunda nave militar Nuevo evento Llama a un cosmonauta Por su nombre Lo ignoramos Bajamos la aprobación Y aumentamos la Ciencia O No, no, no Producción no Nunca jamás Producción nunca jamás Elige Lo ignoramos Ya lo hemos hecho Tantas veces Que no me voy a parar A leerlo La cuarta vez Que hacemos este evento Si tenéis curiosidad Echarle ojo a la otra serie Donde leemos Todo este tipo de cosas Leeré las novedades Lo que ya conocemos No lo voy a parar No me voy a parar A leerlo más ¿Vale? Vale Movimiento de tropas Voy a crear aquí Lo que tenemos Seleccionar todo Fusionar Ya tenemos un escuadrón Interesante Nos faltaría Ah no Si mira 4 de 4 Cuando se produzca la última nave Que le queda un turno Haré un pequeño escuadrón Y ya podemos ir por ahí A repartir leña De hecho yo creo que Chaval Como está esta gente ¿No? Me han empezado fuertes también Bueno De todas maneras chicos Lo vamos a dejar aquí Llevamos 20 turnos No quiero enrollarme más No quiero que estos capítulos Como tienen mucho contenido Al principio No quiero recortarlos Demasiado a la hora de editar Y no quiero que sean demasiado largos Así que lo dejamos aquí Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y apoyad la nueva serie Con los Riftborn Por fin Ahora si somos Riftborn No cuando éramos Somos Boldian Y me confundía con los Riftborn En fin Lo he dicho Like Suscribíos Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Sed buenos Y adiós ¡Suscríbete al canal!